¿Cuál es el animal más agresivo que lo has pasado peor, sea serpiente o no, con el que has interactuado directamente? La jirafa. ¿La jirafa es el animal más agresivo con el que has interactuado? A mí sí. Hostia. Sí, sí, a mí me ha intentado matar la jirafa 30 veces. ¿Cómo ataca una jirafa? Una vez lo conseguimos grabar, la jirafa va detrás de ti y va... Y piensa que la jirafa cuando levanta la pata, yo mide 1,90, está a la altura de mi cabeza. ¿Mides 1,90? Cuando levanta la pata. Sí, 1,89. Entonces, a la altura de la cabeza. O sea, es un bicharraco. Y la pezuña es así, ¿eh? O sea, te mete una hostia a eso y te revienta. Son muy agresivas, muy, muy agresivas. O sea, ¿cuántas imágenes has visto de leones que matan jirafas? Muy poquitas, porque les mete unas hostias que los leones salen volando. Entonces, claro, animales que te sorprende, que son unos cabrones. Pero, por ejemplo, con el hipopótamo nunca he tenido un problema. Mira que son agresivos. Son muy agresivos, pero nunca he tenido un problema. Jamás. Hay gente que muchas veces, cuando en África, en Zambia, hubo un chaval allí que me dijo es que tú hueles bien para el hipopótamo, ¿vale? Yo creo que me llevaba sin ducharme a lo mejor una semana allí, ¿no? Y me dijo, tú hueles bien para el hipopótamo. Y es que el hipopótamo no soporta ningún olor que sea perfume, ni tabaco, ni esto, ni lo otro. Y le gusta el olor a mierda. Olor sucio, vamos a decir, olor a sobaco, como lo quieras llamar. Olor a animal, ¿vale? Y había un hipopótamo allí que me acuerdo que, digo, yo me acerco más y el tipo estaba muy nervioso. Antes de que vinieran a grabar, yo siempre voy dos semanas antes, tres semanas antes y estoy por allí. Y el tío, en un momento dado, digo, voy bien y dice, ya vas bien. Me dijo, ya vas bien. ¿Y lo seguro? Sí. Y seguí, seguí, seguí. Oye, y fui capaz de cogerle al hipopótamo y hacerle así en la cara, que tengo un vídeo precioso. Y el hipopótamo ni se meneó. Y me dijo el tipo, dice, es que hueles bien para el hipopótamo. Y es porque estaba sucio. Entonces, ¿sabéis? Animales que te sorprenden, que a lo mejor me cojo otro día y me revientan dos, ¿no? Sí, sí, la trata un bocado. Pero la jirafa, por ejemplo, no me gusta. No me gusta porque es muy traicionera, muy traicionera. O sea, y siempre que hemos ido a África la hemos grabado porque siempre te también. Hay un sol muy gracioso que yo estoy sentado en el suelo, mirando los búfalos, que viene la jirafa del lado y digo, esta viene a por mí. Y en efecto, dio media vuelta y vino directa, pero además clavada por mí. Y venía así. Y eso está grabado, eso está en el programa de Wild Frank. Y claro, lo único que tienes que hacer es moverte medio paso. Tú te mueves medio paso y pasa de largo. Pero ¿qué pasa? Que da la vuelta otra vez y vuelve a por ti. Y hasta que tú no te vas de ese terreno, no para. Entonces, en ese sol es muy gracioso porque pasa tres, cuatro veces la hijaputa intentando empezarme. Pero son pues como los rinocerontes que van recto, pero no pueden torcer. La jirafa no puede torcer. Tiene que ir siempre así, faltas muy largas. Pero yo creo que ese animal, el resto, yo es que nunca he tenido problemas con los bichos. De verdad, o sea, siempre que te muerden o te hacen daño es porque les has roto la distancia de seguridad. El animal no te quiere hacer daño. El animal está en su sitio y le da igual quién eres. Pero cuando tú te metes y piensas que es una amenaza, el animal se defiende.